¿Alguna vez te has preguntado cómo es la vida de una persona con autismo? Y además que ésta responda a las preguntas más frecuentes que tenemos sobre esto, te presento el resumen del libro La razón por la que salto, de Naoki Higashida y David Mitchell. Más que nada se centra en la vida de Naoki, que desde pequeño fue diagnosticado con un alto grado de autismo y desde la adolescencia empezó a escribir un diario en el que expresaba cómo se relacionaba él y el autismo y cómo esto afectaba en su día a día. Además que desarrolló un método de comunicación mucho más eficaz que con el que nació naturalmente y eso gracias a una maestra que tuvo a su madre y a él mismo en una muestra de autosuperación y gracias a esto Naoki puede comunicarse y expresar todo lo que él siente y esto fue lo que le llamó la atención a David Mitchell que decidió publicar su diario en un libro para ayudar al público en general, para así entender a todas las personas con autismo y el saber el por qué actúan como lo hacen. Bien, consta de 58 preguntas de las cuales todas son respondidas bajo el criterio de Naoki. Es decir, es un libro de opinión personal. Ahora les voy a mencionar ocho preguntas que a mí me llamaron mucho la atención y creo que a ustedes les puede aportar valor. Comienzo. La primera es, ¿por qué al hablar no establecen contacto visual? Naoki menciona que para ellos, al menos para él mismo, no lo ve tan necesario porque toman mucho más importancia a lo que dice la persona y cómo lo dice. Además, no necesariamente cuando los chicos con autismo miran a los ojos a la persona que les está hablando, eso no significa que están absorbiendo sus palabras. Más que nada, eso Naoki lo desmiente, eso es un mito. No sería, eso no es así, sino su autismo ya se hubiera curado desde hace mucho tiempo. La segunda pregunta es, ¿prefieren estar solos? Naoki aquí responde que, sinceramente, que para él le resulta muy doloroso y más cuando una persona y con un familiar le dice que a él le gusta estar solo y en realidad no, a todas las personas nos gusta estar en compañía con otras. El problema aquí es que no saben cómo relacionarse y temen que al hacer o decir algo pueda molestar o malinterpretarse la situación y entonces el alejamiento de las otras personas es a lo que Naoki le teme y es por eso que se relaciona mucho a los niños con autismo su comportamiento, que en realidad no saben cómo expresarse y no saben cómo serán las consecuencias de sus actos y temen cuáles serán esas consecuencias. La tercera pregunta es, ¿por qué razón salta? Naoki aquí responde esta pregunta que para él resulta muy gratificante sentir el movimiento de sus brazos, de sus piernas, sentirse que se eleva en el aire, de caer en el piso, inclusive estar unos segundos cerca del cielo. Para él es muy gratificante esto, este movimiento, porque realmente se da a entender su cuerpo y realmente entiende cómo están sus extremidades y cómo las puede controlar. La cuarta pregunta es, ¿por qué se cubren los oídos? ¿Es porque hay demasiado ruido? Bien, aquí lo que menciona Naoki es que sinceramente para él algunos ruidos le resultan muy molestos y eso es natural. En cada persona con autismo le va a resultar molestos determinados ruidos. No necesariamente todas las personas serán iguales. Cada persona tendrá su propio grado de sensibilidad a ciertos ruidos. En el caso de Naoki, lo que él piensa es que de una forma se cubren los oídos para protegerse y además porque esto le ayuda para estabilizarse y darse a entender exactamente dónde está. La quinta pregunta es, ¿por qué agitan los dedos y las manos frente a la cara? Bueno, aquí básicamente lo que él menciona es que en la filtración de los rayos del sol a ellos les ayuda porque filtra la cantidad de rayos del sol que entra a sus ojos y esto les produce un tanto de gratificación porque creen que si reciben los rayos de luz directamente pueden pinchar sus ojos. O sea, más que nada es como un autocuidado que ellos se hacen. Pero más que nada es esto. Además les encanta a ellos recibir el calor del sol. Lo encuentran muy, muy agradable. La sexta pregunta es, ¿por qué alinean los coches de juguete y piezas de construcción? Bien, esa es una pregunta muy frecuente y es una duda que todas las personas que se comunican con niños con autismo tienen presentes. ¿Por qué alinean ciertos objetos, sus juguetes, materiales? ¿Por qué tienen estas rutinas tan jerárquicas y tan establecidas? La respuesta es esta. Para ellos les resulta un orden un orden en el que les da esa comodidad. Es un orden que les da mucha gratificación y que de un cierto modo está todo bajo su control. Ahora, él menciona que sinceramente no les llama mucho la atención jugar como lo hacen otros niños. Que interpretan personajes o que interpretan el juguete que están jugando. A él no. A él le encanta mucho el ordenar las cosas porque para él es un sistema de orden. Inclusive no solamente juguetes. Lo puede ordenar bajo líneas o bajo cuadros o figuras geométricas. Para él esto es muy estimulante porque de una cierta forma para él es tener orden dentro de su vida. Es por eso que menciona que por eso algunos niños con autismo o la gran mayoría hacen estos rituales. Y la séptima pregunta es ¿Por qué les gusta estar en el agua? Para Naoki estar en el agua e inclusive él lo menciona como algo muy general que todas las otras personas con autismo también comparten es que les resulta un momento de satisfacción de que se sienten libres de sí mismos y que en algún punto les recuerda como estuvimos en algún pasado que éramos animales acuáticos. Pero más que nada es esto la libertad que ellos sienten de expresarse de mover sus extremidades y de saber cómo es el mundo actual. Y la octava y última pregunta es ¿Y qué piensas del autismo? Bueno Naoki para él el autismo es una forma de vida no es un diagnóstico más bien es una forma de vida es decir no afecta a la persona tal cual y no por eso la va a hacer diferente tiene sentimientos y esto lo puede percibir él. Por lo tanto lo que él recalca que lo más importante es tener inclusión y entender a la otra persona ponerse en los zapatos más que nada y saber perfectamente que todo lo que tú digas puede causar una consecuencia a la persona que tenga autismo percibe lo que dices por lo tanto tienes que tener una mayor comunicación con él aunque resulte difícil de alguna manera tienes que lograr esta comunicación diaria para formar un vínculo y así ayudar a la persona para así superarla y desarrollarla en todo lo que se proponga o bueno no en tal así como lo que se proponga sino en todos los objetivos que se espera que ella logre en algún futuro también algo que quiero mencionar es la importancia de que él menciona que gracias a lo que él piensa es que él escribió este libro precisamente para esto para que todas las personas se den cuenta de lo que él sufre o bueno él padece teniendo un grado de autismo muy elevado realmente es por eso que él él escribió su diario y David Mitchell lo publicó en forma de un libro es por eso para dar a entender a las otras personas entender más que nada al autismo y el por qué hace lo que ellos hacen básicamente es esto es un buen libro es una opinión personal de Naoki maneja muy buenas preguntas y respuestas en base a su opinión personal bueno esto ha sido todo nos vemos en otro video chao chao chau